Los amantes de los fenómenos astronómicos podrán contemplar el primer eclipse lunar del año que tendrá lugar entre la noche del 15 de mayo y el amanecer del día 16 coincidiendo con la impactante luna roja, también llamada luna de sangre que forma parte de los nueve eventos astronómicos del 2022 que se podrán apreciar en América Latina y el Caribe Bueno, vamos a tener la oportunidad de apreciar un eclipse total de luna este domingo 15 de mayo a partir de las 8 y 30 de la noche Este fenómeno se va a poder observar en todo Colombia Sucede cuando la luna al revolucionar alrededor de la tierra quedan alineados el sol, la tierra y la luna y la tierra bloquea la luz que se proyecta del sol en la luna Entonces la luna queda inmersa en un cono de sombra y se torna esos colores característicos como rojos anaranjados lo que comúnmente llaman la luna de sangre Es un fenómeno muy bonito y que lo podemos apreciar en plenitud sin ningún tipo de protección Ronald Chinchilla Vélez, comunicador y divulgador de la astronomía expresa que con el grupo de observadores del distrito Carl Sagan se darán cita con sus telescopios en el parque ecológico del barrio El Cincuentenario desde las 7 de la noche para apreciar este fenómeno natural Bueno, los eclipses en el año hay en promedio 7 eclipses unos 3 o 4 de sol y unos 3 o 4 de luna simplemente que en ocasiones la sombra, en el caso del sol, queda por fuera de la tierra entonces lo podemos ver como un eclipse simplemente parcial pero los de luna si tienen las características que los podemos ver en todo digamos como en todo un continente entonces este domingo precisamente 15 de mayo vamos a tener la oportunidad de ver uno de donde lo vamos a observar nosotros en el barrio Los Pinos vamos a buscar allí varios telescopios de la agrupación Carl Sagan para que los niños, los jóvenes en familia puedan apreciar este maravilloso fenómeno celeste Asimismo, este comunicador y divulgador de la astronomía extiende la invitación a toda la comunidad del distrito amantes y no amantes de la astronomía a apreciar este eclipse lunar que será el último del año 2022 que se pueda observar en Colombia Desde las 7 de la noche vamos a ubicar telescopios proyector, computador toda una serie de cosas para poder explicar el fenómeno vamos a estar desde las 7 de la noche en el parque ecológico del barrio Cincuentenario allí el evento es totalmente gratis libre simplemente tener el interés de querer aprender sobre este fenómeno celeste lo invito a toda la comunidad de Barranca Bermeja niños, niñas, jóvenes, adultos, abuelitos todo esto es en familia a que nos acompañen para presenciar este fenómeno y así continuar divulgando la astronomía en Barranca Bermeja según un mapa compartido por la NASA el eclipse será totalmente visible en América Latina el Caribe y parte oriental de la América del Norte en estas regiones se podrá presenciar el tránsito de la sombra terrestre sobre la cara visible de la Luna ver en el tribunal cincena con el accustomed